La escuela vieja y la tercera generación 3G Ahí le va, con el corrido que empezó todo Dice, así Un pelotero, señores, tira bolas en el parque Yo también soy pelotero, pero soy de la otra clase Si no me entienden a mí, permítanme explicarles Jálate, Jando, la tercera generación Y las bolitas que yo tiro son de puro polvo blanco Y es vitamina muy buena para andar bien atizado Con toque de marihuana, sirve para relajarnos ¿Qué más hay en la tienda, tío? Esta no es novedad, es cambio para desvistar Otro de mis lanzamientos es la piedra de cristal Machacándose finita, sirve para sorbetear Y otra bola que yo tiro Y es una piedrita negra Y es la pichada más fuerte que hasta el infierno te lleva Si no te pones al tiro, es un ponche y ahí te quedas Ya les expliqué, señores, lo que es un gran pelotero Yo nomás el perico le ponía Así es Y cada honrón que pego es cada kilo que vendo Pa' llegar a grandes leagues Vengan conmigo primero Y esto es lo más nuevo tiro, pa' que se ponga el tiro, eh Y hoy se maneja morfina Percocet y codeína Rúpan las barras de sanas, las servimos en la esquina Pa' que se pongan al tiro Y se avioné noche y día Yo ya me avioné mucho, ya cabe Ya unos tíos Pa' que se ponga la moda, eh Arre Pura línea Music Más información www.más.com